Gloria a Dios. Bueno, saludos a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros aquí en otra transmisión más de Palabra, Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y bueno, si usted nos ve aquí, estamos, bueno, hemos decidido, solo por esta vez, para el público general, estrenar este hermoso microfonito que usted ve aquí. Si usted ve, verdad, nuestro microfonito que siempre usamos para el público general, que es de este mismo estilo, así como un vintage, que se le diría de otro tiempo, usted verá que este microfonito se parece a uno que nosotros, verdad, siempre usamos, pero este ya tiene como unos features de un color azulito muy lindo y lo hemos usado, verdad, lo estamos usando, hemos decidido usarlo para la vez, verdad, hacer las pruebas y se oye muy bien, ya que este microfonito va a ser el que nosotros vamos a usar específicamente para nuestras clases por Zoom, específicamente este microfonito que usted puede ver aquí, que pues hemos podido adquirir gracias a los hermanos y bueno, pues obviamente de darse alguna situación o darse alguna eventualidad, quizás usemos otro, pero pues obviamente prácticamente este será el micrófono que nosotros estaremos usando fijo. Bueno, queremos saludarles a todos, realmente estamos más que agradecidos y hermano, usted se merece más que un aplauso, pero como quiera, pues vamos a poner por aquí los aplausos para toda esa hermosa gente que nos sintoniza, verdad, a nivel internacional y que nos sintoniza a nivel local, que realmente, verdad, apoya a nuestro ministerio, que realmente están aquí junto a nosotros y que están cada vez más dispuestos a aprenderles de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Y bueno, también este micrófono lo vamos a estar usando luego exclusivamente para el caso de nuestro grupo de colaboradores de Facebook y de YouTube. Precisamente hoy, al momento de hacer esta transmisión, tocaría el video exclusivo mensual que estamos nosotros como tal transmitiendo. Recuerde, nuestro grupo de colaboradores por Facebook se puede añadir aquí, estamos dando una serie específica, muy específica para nuestro grupo de colaboradores que tiene que ver con esto del canon bíblico, cómo estudiar la Biblia, cómo hacer el desglose de la Biblia. La vez pasada en nuestra transmisión exclusiva para colaboradores o para colaboradores, fue de mucha bendición y hoy, verdad, vamos a continuar ya un tiempito luego de finalizar esta transmisión en un video exclusivo tanto para nuestros colaboradores de Facebook como para los colaboradores de YouTube. En el caso de YouTube, para ser colaborador de YouTube solo tiene que irse, verdad, a lo que dice al ladito en las letritas azules que dice unir, un de ahí lo llevará por todo el proceso y recuerde también suscribirse a nuestros videos también de forma gratuita ya que pues obviamente siempre tenemos unas transmisiones para el público en general, pero pues obviamente para el caso de nuestro grupo de colaboradores tenemos transmisiones exclusivas, así que queremos realmente agradecerle, bueno, y hemos pasado, imagínese, por situaciones en las cuales como quieran nuestros hermanos, hay hermanos que han estado ahí desde que nosotros comenzamos con ese grupo. Bueno, una cosa increíble, no olvide también nuestro grupo en Telegram. Yo se los recomiendo, mi hermano, no solo para que meramente nos añada nuestra página abierta ahí en Telegram, yo no sé si la podamos tener abierta siempre, siempre que alguien tiene Telegram o que alguien tenga Telegram y bueno, puede meramente poner ese link y entrar y ver nuestra página, pero añadiendose a nuestra página puede tener las notificaciones directas de cada posteo y realmente no sé si realmente vayamos a tener siempre el Telegram abierto, realmente no lo sabemos, posiblemente sí, posiblemente no, no se lo sabría decir, pero lo tenemos abierto para que le sea más fácil a las personas de añadirnos, porque una vez que entran solamente le tienen que dar para unirse o para añadirse, automáticamente se añaden, sin yo tener verdad que estar enviando claves y links, que sería verdad como en el caso que haríamos para Zoom, para el caso de nuestras clases. Así que bueno, tenemos ya un numerito muy lindo de hermanos que se han venido conectando, vamos a estar hablando hoy, continuando en nuestra serie Mujeres de la Biblia, de un caso, podemos decir, aplastante contra el mismo diablo en ese tiempo y en nuestro tiempo presente, que derriba todo argumento del enemigo, yo quiero que usted entienda esto, el problema del diablo, una vez yo me acuerdo que alguien me dijo, no, el diablo la tiene conmigo personal, evangelista, ore por mí. Bueno, el diablo la tiene personal con todo. Primeramente, con Jesús. Segundo, con usted, porque usted es creación de Dios y sabemos que una cosa es un hombre, otra cosa es una mujer, pero la cosa es que aquí vamos a evidenciar y vamos a ver cómo Dios usa también a las mujeres y no solamente eso. O sea, el problema y el lío del diablo personal está con Jesús, está con el hombre, está contra la mujer, obviamente con los niños y todo lo que componga el ser humano. Vamos a estar hablando sobre esta dama, esta dama poderosa en Dios, profetiza y jueza del caso de la nación de Israel en el periodo mismo de los jueces antes de que comenzara como tal la monarquía, entiéndase esto, el periodo de los reyes en la nación. Comenzando con Saúl, después David y en este caso, pues como usted sabe, el caso de la monarquía, el último como tal que fue el caso del rey Salomón en la unión de todo el reino completo antes de la división. Pero específicamente vamos a hablar de esta jueza y profetiza, Débora. Así que manténgase ahí frente a la pantalla de su dispositivo electrónico o su televisor, porque aquí acabamos de comenzar. Mi hermano, le recomiendo al cien por ciento, claro, obviamente hay que leer toda la Biblia, pero le recomiendo al cien por ciento leer esta historia. Si usted no la ha leído, también nosotros entendemos que aquí tenemos a nuevos convertidos que a veces se enlazan con nosotros. En la pandemia, durante las transmisiones de oración, hay personas que han aceptado a Cristo. Bueno, yo le recomiendo, si usted quiere leer de momento una historia breve, es que bueno, todo lo que compone la Biblia compone bendición, pero una historia breve y de gran bendición, la historia de Débora como juez de Israel lo puede leer en jueces, jueces capítulo cuatro y jueces capítulo cinco. Cuando en la Biblia te habla esto de jueces, te habla de un total de trece jueces que Dios levantó en la historia de la nación, porque el pueblo de Israel, bueno, luego de entrar, ¿verdad? En ese periodo de conquista, que se pusieron vagos, comenzaron, bueno, esto lo habla el historiador judío Clavio Josefo, más claro, después de la conquista, no terminaron su proceso de conquista, se pusieron vagos, se pusieron perezosos, prefirieron dar elevados impuestos a otras naciones en vez de ocupar la tierra, y entonces lo que hacían era que, bueno, le daban las espaldas a Dios, se postraban ante, como tal, los ídolos de las naciones paganas, le daban la espalda a Dios, entonces después Dios permitía que vinieran ciertas naciones enemigas, entonces la dinámica era que ellos después se arrepentían, entonces Dios continuamente iba levantando jueces que los iban libertando. Para ese tiempo, pues obviamente las naciones tenían toda su rey, pero la dinámica de Dios para su pueblo no era que tuvieran rey, eran que tuvieran jueces. Si usted ve en el caso de la historia bíblica, se les da una advertencia sobre el caso de tener reyes, a ellos no les importó, y pues de ahí entonces sale el primero que viene a ser Saúl, luego viene David, que es el rey como tal, bueno, en toda la historia de la nación, el mejor rey conocido tanto por judíos como por cristianos. Luego viene Salomón y después, verdad, cuando como tal, sube al trono, Roboán, pues ahí es donde sucede la división del reino, que se divide la cosa en reino del norte y reino del sur. Yo puedo decir a paso veloz un poco de la historia, pero esto tomó muchos años, por lo menos en este caso de lo que vamos a hacer referencia hoy en el caso de Débora, estamos hablando, si nos vamos al capítulo 4, y yo voy, verdad, al caso de jueces, jueces, capítulo 4, quien realmente viene a ser la cabeza de todo para producir como tal una liberación, digámoslo así, de los abusos como tal del rey de Canaán, en este caso, viene a ser esta dama, una dama llena de Dios, profetiza y además jueza. Y lo increíble es, y esta historia ya nos está revelando algo. Estamos en un tiempo, vámonos a un tiempo, y en ese caso era un tiempo en la historia de la nación, donde usted sabe que para la cultura judía, o bueno, en el caso de la cultura, ya en este caso la cultura israelita, bueno, la mujer no tenía tan alta providencia, inclusive en el caso de la Biblia, te habla a los hijos que tuvo Adán y Eva, Caín, Abel, Zed, pero no te habla las hijas que ellos tuvieron, tuvieron hijas. En el caso, verdad, de los conteos que se hacían, no se contaban mujeres y niños, se contaban solo hombres, o sea, y eso solamente por dar un ejemplo claro, más o menos de lo que representaba, de lo que simbolizaba, o de lo que era, verdad, la mujer en esa cultura, y sin embargo, Dios levanta a una líder. Entonces, es claro, o sea, si era profetisa y jueza en un tiempo, digamos así, donde la mujer no era, no tenía tan alta prominencia, bueno, pues está claro, hermanito, que Dios levanta a mujeres en el puesto que él quiera, pero hay hermanito que quieren que le diga la Biblia literalmente, hola, hermanito, el ministerio de la pastora o de pastorear también es para mujeres, ¿entiendes, hermanito? Mira, lee bien aquí, la Biblia, mi hermano, se adapta bien claro para decir que los entendidos entenderán, y yo voy de a una con esto, donde o quien de yo, con quien yo mayormente aprendí, sí aprendí con mi abuelo, pero aprendí mayormente de forma inicial con mi mamá, así que el que no está de acuerdo con el ministerio pastoral de la mujer no puede estar de acuerdo con mi ministerio, ahí no tiene por qué estar viendo mis enseñanzas, ni tiene por qué estar viendo mis mensajes, porque de quien yo comencé a aprender inicialmente fue con mi madre, así que este machismo de hoy en día de decir que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede pastorear, mi mamá era pastora, hija de Gigi Ávila, usted no puede cambiar que haya sido pastora o no, yo veía como Dios lo usaba, entonces, ¿cómo yo puedo explicar las sanidades? ¿Cómo usted puede explicar las sanidades, los milagros, la restauración, los inconversos? Porque eso es el establecimiento del reino del Cristo aquí en la tierra, entonces eso no lo hace uno por pulseo propio, ese es que se lo pensará a usted, porque usted es un neófito, pero si se manifiesta eso, es que es un llamado. No, que la mujer no puede pastorear, que Pablo dijo que la mujer cae en la congregación. Amigo, una cosa es el principio, el contexto histórico, y otra cosa es el principio espiritual, y recuerde que el mismo Pablo también allá dio que no hay griego, judío, ni circuncisión, unos son libres, o sea, ni creo que fue también que dio esclavo, ni libre, uno son, son uno, todos uno en Jesús. O sea, hay que diferenciar entre contexto histórico y principio espiritual, y de esto nosotros tuvimos también la oportunidad de hablar con un teólogo cuando estuvimos en la televisión, inclusive el video lo tenemos nosotros también en YouTube sobre esto. Por eso es que yo le digo de a una, si usted no cree en el ministerio de la mujer, aunque yo soy un varón como tal, de quien yo aprendí más, pues de mi mamá, que fue pastora, predicadora y evangelista. Inclusive las clases que vamos a dar, inclusive ahora por Zoom, hermano, todo eso, cuando yo aprendí de niño, usted sabe, de niño está la cosa más abierta para aprender, y la gran mayoría la aprendí fue de ellos, porque la de ellas fue la predicadora que estaba ahí, para arriba y para abajo conmigo era ella. Y yo veía a mi abuelo, pero es que mi mamá era mi mamá, mi abuelo estaba siempre, ¿verdad?, en sus campañas, en sus cosas, aunque mi mamá también estaba en sus campañas, pues yo tenía también la dinámica de estar mayormente con ella, y con ella fue que yo aprendí, con ella también fue que yo estudié, o sea, con ella yo aprendí muchas cosas iniciales, que después, sí, es verdad, después yo aprendí por mí mismo muchas cosas más profundas, pero realmente se parte, o sea, hay un punto de partida, se sube, es desde abajo, o sea, la casa se comienza a construir desde abajo, no desde el techo. Entonces, por eso yo digo, bueno, si usted no cree en el ministerio de la pastora, o no cree en el ministerio del ministerio de la mujer, pues no comente nada aquí, porque usted tampoco tiene que creer en el ministerio de nosotros, ni nutrirse de nuestra enseñanza, porque de quien yo aprendí fue de ella, de forma inicial, aunque también aprendí de mi abuelo, pero imagínese, o sea, están locos de remate. Entonces, mi hermano, aquí la Biblia habla, y yo lo voy a decir en la parte histórica, en la parte en la Biblia, sobre esta hermosa dama, que yo, bueno, yo, de forma muy personal, puedo decir, gran admirador de esta dama bíblica en ese tiempo antiguo, el caso, verdad, de Débora, no solo pues de Israel, que Dios la levantó, sino también profetiza. Y en ese momento, si usted lee en el capítulo cuatro, usted puede leer la historia completa en el capítulo cuatro y en el capítulo cinco, el capítulo cuatro compone cómo, para explicarle cómo los hijos de Israel estaban oprimidos por el rey Javín de Canaán, que estaba a su vez, verdad, o había delegado como tal a su vez el poder o como tal todo iba administrado también a través del capitán del ejército que se llamaba Císara. El capítulo cinco en jueces expone y habla sobre el caso del canto que Débora hace cuando Dios liberta como tal al pueblo de Israel, de los cananeos, del rey de Canaán, Javín. Bueno, la cosa es que llevaban veinte años. Nosotros podemos de momento comenzar a hablar la historia, decir, mira, pasó esto, mira, son dos capítulos bien cortos, pero claro, lo leemos ahí resumido, pero yo no puedo, imagínese, hablar lo que pasa específicamente durante veinte años y fueron veinte años de opresión. Entonces Dios levanta a una dama y bueno, dicen la historia, dicen la historia sobre esta muy linda dama. Mi hermano, este es un ejemplo. Dios por todos lados en la Biblia da ejemplos bien específicos. Ella misma, mi hermano, bueno, dicen la Biblia que ella acostumbraba sentarse bajo la bajo una palmera. Bueno, esto en este caso para aquel tiempo ella era la que gobernaba una mujer. Te dicen la palabra jueces capítulo cuatro, versículo cuatro, lo voy a leer literalmente, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza. O sea, la misma Biblia te dice que ella era profeta, mujer de la pidot. Dice, ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera, entonces, de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella era la que los gobernaba. Entonces, en la historia bíblica te dice que ella manda a llamar a Barak, hijo de Abinoam. En este caso, ella viene de parte de Dios y le da una palabra para que él se una y como tal batalle contra el ejército, verdad, que de estos cananeos que era administrado por el capitán de Jabín, que era el rey, y cuyo capitán se llamaba Císara. Entonces, por eso usted verá estos nombres repetidos, Císara y Jabín. Jabín era el nombre como tal, dicen la palabra, del rey. O sea, el rey de Canaán y Císara era el capitán abusador que manejaba, verdad, como tal el ejército. Entonces, pues, Barak fue claro como tal que si Débora no tenía que ver en esta comisión, o sea, cuando ella lo manda a llamar, dice que como tal, bueno, le hace el llamado. Él dice, mira, Barak siguió los carros y el ejército, o sea, enemigo y a todo el ejército de Císara que cae hasta el filo de espada, pero como tal, Barak quería que Débora también estuviera como tal allí. O sea, la Biblia nos habla de forma resumida lo que pasa en el caso de la batalla. La Biblia dice que esta dama gobernaba entre uno de los trece jueces de Israel, la única mujer fue ella. Pero a mí me llama la atención en esta historia porque es que, pues, obviamente, claro, Barak derrota a los ejércitos de Císara, pero entonces usted ve que después Císara sale huyendo luego de haber sido destruido su ejército y viene entonces justamente en el lugar donde él trata de huir, que los pedan, viene una dama y lo mata atravesándole una estaca por el medio de la sien. O sea, te habla a ti también que aunque el ejército como tal fue destruido, que luego, pues, en el capítulo cinco, te habla, pues, obviamente, del canto de Débora, te dice también que, o sea, el líder lo mata también una mujer donde también una mujer era jueza de Israel en aquel tiempo. En ese caso, pues, quien viene y mata a este capitán viene a ser una otra dama de nombre Jael. Dice en la palabra, versículo 21, pero Jael, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente, voy a leerlo por aquí, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo encabó en la tierra, pues, él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Entonces, ya a Barak se le había dicho como tal y esto fue por eso esta mujer, esta dama, en el caso, pues, de Débora, ella era profeta, ella ya le había dicho a él que, bueno, Dios lo había levantado con la comisión de derrotar a los ejércitos, pero quien destruiría como tal al líder no sería él y fue otra mujer. Entonces, estamos hablando de enemigos potenciales de Israel. Yo tengo que cuando, en este caso, pues, que yo leo la Biblia, la Biblia, mi hermano, todas las historias que tenemos ahí han sido especialmente seleccionadas por Dios como canónicas. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que si se fueran a escribir todas las cosas que Jesucristo hizo, no, el Hijo de Dios Jesucristo hizo, no dieran espacio ni tan siquiera en todos los libros de historia, solo las que Jesucristo hizo. Bueno, pues, entonces había que hacer un resumen para lo más importante, para que Dios, entonces, de alguna forma nos hablara y a través de un contenido canónico pudiéramos tener la voz de Dios. No es meramente como tal una historia. Se está hablando en muchas aplicaciones a nivel espiritual y yo, bueno, por lo menos hoy en tiempo puedo ver que en este caso hay espíritus malignos con nombre de Císara y Javín, aunque Císara y Javín fueron dos seres humanos que fueron derrotados, aplastados por el pueblo de Israel. El modus operandi de los demonios hoy en día o de los espíritus malignos es tomar o representarse por medio de ciertos nombres de personajes bíblicos para ser identificados de acuerdo a su proceder. Y estos espíritus malignos de Císara y Javín son los que se tratan de poner hoy en día al caso del Ministerio de la Mujer, porque precisamente fueron ahí dos mujeres. Claro, claro, es verdad, fue Barak, Dios levantó a Barak, pero fue porque Débora lo llamó de parte de Dios y la líder era Débora. Y el cabecilla de todo que había salido huyendo luego de que el ejército había sido despedazado y humillado, lo mató otra mujer. Mi hermano, dése cuenta en la manera en la que Dios está hablando. Dama, yo quiero hablarle de parte del Señor en esta hora. Mire, yo sé y yo comprendo, todos en el ministerio tenemos persecuciones, pero es que la cosa todavía viene a ser más fuerte contra la mujer y viene a ser incansable porque la mujer es como vaso frágil, no es como un saco o una pera de boxeo. La mujer, la Biblia te dice que hay que tratar la verdad como vaso frágil. Entonces quiere decir que aún cuando se levanta una pastora o una predicadora, los ataques van a recibirlo ellas como damas más fuertes. Y si usted ve a las que atacan más siempre a la mujer, pues a mí cualquier cosa que yo pongo una foto cuando estuve en el arca de Noé o qué sé yo. Ay, está eso ahí un poquito apretado. Ay, mirándote de rabo a cabo, porque ellos no saben la Biblia, pero lo que son unos lenguilargos chismosos. Se la pasan es buscando más que las apariencias y por dentro son como Jesucristo habló, que son como los sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de todo inmundicio. Entonces peor es a las mujeres. A la mujer, mi hermano, la quieren tirar por el piso y hacer desastre y escante con la imagen femenina. Y es peor. Cada vez cualquier cosa. Es a mí que soy hombre que no es a la mujer. A la mujer es peor. Estos son los espíritus malignos que están hoy en día. Cisar y Javín para la mujer. Bueno, yo no sé cómo llamarle, digámoslo contra nosotros los caballeros, pues algo, bueno, algo de forma ya genérica, pero a la que le tiran más como quieres a la mujer. Cualquier cosa que la mujer es bonita, ya eso es pecado. Ya la mujer se va para el infierno. Cualquier cosa que la mujer predica, no, ya no puede predicar. Cualquier cosa que la mujer esto hace, no, no, no. Esa falda está demasiado corta. Cualquier cosa. Todo es un canto, mi hermano, una cosa terrible. Pero sin embargo, aquí en la Biblia, yo estoy viendo, vamos a ver esto, porque a mí me gusta compartir esta parte en jueces de esta hermosa dama. Mi hermana, usted tiene allí una figura para que usted imite. Dios le está dando el molde, el modelo específico, y Dios le está diciendo a usted como dama que usted le puede atravesar la sien al mismo diablo. Que usted tiene la capacidad de liderar, aunque usted sea mujer. No, o sea, Dios no hace acepción de personas. O sea, si usted es dama, si usted es de la clase social que sea, o si usted es dama, o si usted es mujer, eso no importa. Dios elige al que le da la gana, y la evidencia de Dios es clara. Sanidades, milagro, restauración, conversión, eso no es usted. Es que estos evangelicos se creen que ellos son los que sanan, que ellos son los que libertan, que ellos son los que vienen y echan fuera los demonios, y parece que se envuelven en su supuesta santidad, y se olvidan que el que está detrás de bastidores es Dios. Entonces les va a caer el sello que dice que en algún día dirán, señor, pero en tu nombre no estamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre no sanamos enfermos. Bueno, me imagino que dirán en tu nombre, porque para ese momento estarán frente a Dios y no tendrán de a otra, porque hoy en día dicen que son ellos. Es una cosa terrible. Vamos a ver aquí, mire esto. Pues es capítulo cinco, versículo siete, dice así. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre de Israel. Mi hermano, esa es una afirmación que si la Biblia como tal no la dijera, no la respaldara. Pero la Biblia respalda como tal a la mujer, respalda el liderato femenino. La Biblia te habla de cómo una mujer, pero es que, o sea, yo no sé dónde está la cabeza. Si una mujer puede ser líder para destruir un ejército y que un hombre de nombre Barak sea liderado y diga, yo no voy si tú no vas. O sea, es claro que para que un hombre diga eso, es que está viendo que esa dama estaba guiada por Dios, estaba dirigida por Dios, era la líder. Y si una mujer puede destruir una caballería de un ejército de miles o dirigir, ser dirigida por Dios para eso y dirigir un ejército, ¿por qué no puede pastorear? ¿Por qué no puede hacer todo el montón de impedimentos que usted dice? Entonces tiene que decirle literalmente, no hermanito, o sea, tratar de poner y acomodar la Biblia al gusto de ellos. Y son los mismos que dicen que los otros son los que las acomodan al gusto de ellos. No, 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 es usted el que la acomoda a su gusto. Si una dama pudo hacer eso con el poder y la unción, el llamado de Dios y ser madre de Israel, ¿cuánto más no puede hacer usted? Dios te está diciendo allí, o sea, Dios te está hablando. Bueno, yo meramente voy a leer el versículo 15 en el capítulo 4 de jueces. Dice, y Jehová quebrantó a Císara, ese es el capitán de Jabín, el rey de Canaán. Dice, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Barak era el caballero al cual Débora llamó y el cual como tal, pues, ella dirigió, o sea, de la palabra de Dios. Dice, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Císara, el capitán del ejército, el más malo, huyó a pie. Dice, Masbarak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín y todo el ejército de Císara cayó a fila de a filo de espada hasta no quedar ni uno. Ustedes están, bueno, yo quiero que usted lea conmigo ahí para que usted lo vea bien. Versículo 16. Fue donde Císara huye a pie. Císara es el capitán, el más malo fue el que quedó, el capitán de los cananeos, del ejército que habían destruido, que no quedó ni a uno. Dice, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor y la casa de Eberseneo. Dice, entonces, lo que pasó, saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces, esta misma mujer viene y le da muerte a este enemigo. Hermano, una cosa te terrible. Bueno, pero yo voy a leer, voy a leer por aquí, voy a leer por aquí en el versículo seis. Vámonos un poquito más arriba, versículo seis. Estamos en jueces capítulo cuatro, donde dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Nestalí. Le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí, de la tribu de Zabulón, y yo traeré o atraeré hacia ti el arroyo de si son a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. O sea, mi hermano, es las mismas afirmaciones o el mismo tipo de afirmaciones que viene Dios y le hace, por ejemplo, cuando se le aparece a Gedeón, pero en este caso Dios está hablando por intermediario de una mujer. Mire lo grande que es para Dios el ministerio de la mujer. Dice, bueno, voy a seguir leyendo versículo diez. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Ver ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaín, que está junto a Cedes y vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Este fue el inicio de la batalla cuando ya se estaba como tal cocinando el conflicto bélico. Entonces dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová haya entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Barak descendió al monte Tabor y diez mil hombres como tal en pos de él. Hermano, esto fue una dirección poderosa, una liberación poderosa que Dios le dio a los israelitas. Obviamente Dios usó a Barak para liderar, en el caso obviamente de un ejército para destruir a esta gente que eran unos abusadores. El caso de los cananeos y habían entrado 20 años de abuso por causa de la maldad como tal de Israel. Esa era la dinámica que había. Se apartaban, clamaban y Dios era tan bueno que entonces iba levantando jueces que los iban libertando. Levantaba jueces que los libertaban, tenían, se descarriaban, volvía otra vez. Bueno, esa era como tal la dinámica y llega un momento en el caso de la historia de la nación donde Dios levanta a esa mujer, a esa dama. Ella juzgaba, ella era la que tenía como tal el dominio en la nación. Ahora la pregunta es, bueno, pero o sea, ¿en qué cabeza cabe? No, ¿de dónde sale pastor en la Biblia? No, ¿de dónde sale? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si tú estás viendo que en el tiempo antiguo una dama dirige a Israel que no solo es juez, o sea, Dios pone los jueces, pero los jueces hacían un papel que sustituía como tal lo que se llamaría la monarquía. Los demás países, es decir, tenían reyes, Dios ponía aquí jueces, o sea, prácticamente ella fue la líder ahí y además de todo profeta. Si fueran el tiempo de hoy en día, los hermanitos pusieran a ver cómo llevaba la túnica, cuál era el largo de la túnica, cuál era la diferencia de la túnica. Mi hermano, eso es lo que hayan hoy en día porque la iglesia evangélica hoy en día en una gran mayoría han perdido el norte. En vez de enseñarle la Biblia, en vez de enseñarle lo espiritual, ellos dicen serlo muy espirituales, pero lo que se la pasan es viendo las apariencias. Usted no es espiritual, no confunda la gimnasia con la magnesia y realmente yo le digo si una mujer pudo ser profetiza y pudo gobernar una nación completa y pudo dirigir a un caballero que era como tal el que dirigió a un ejército para destruir a otro y otra mujer. Es que te dice, te lo está diciendo de forma tan clara, ni tan siquiera Barak destruyó a Císara, el capitán como tal de los cananeos, sino que fue otra mujer más cuando también una mujer está gobernando. Pero es que está claro, o sea, Dios te está diciendo, mira, las mujeres también yo las puedo usar para destruir ejércitos completos, ejércitos de enemigos de Dios. Dios está diciéndote ahí que a ti como dama te puede usar para destruir cualquier traba del diablo, cualquier traba del infierno. Si Dios usó a estas damas para acabar con algo que llevaba oprimiendo por 20 años, cuánto no te puede usar a ti. La Biblia está clara. O sea, si ya Dios elige a alguien, ese es la líder o ese es el líder. O sea, mi hermano, realmente yo le digo, o sea, yo no sé qué Biblia leen, porque yo realmente ya ante toda la costumbre de año, yo puedo saber cuándo una persona no lee la Biblia. Lo que pasa es que una cosa es que ellos digan que leen, otra cosa es que busquen rápido en Google y otra cosa es que digan que leen y que no sé qué más. Una cosa es que lo digan, otra cosa es que tampoco lean, otra cosa es que ni lo leyeron y como no leyeron, no se enteraron, entonces se ponen a inventar cosas. Hermano, la mujer sí puede predicar, o sea, entonces poner límites a la mujer es terrible. Bueno, entonces la Biblia te dice, claro, así como el enemigo se levanta con las mujeres, Dios también puede ungir mujeres y hermano, traspasar por completo al enemigo. Yo quiero ahora que usted vea esto. Vámonos a Génesis, porque hay pastores, y aquí yo quiero aclarar que quieren limitar a Dios en su teología. Yo he dicho varias veces la palabra, la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. En la misma palabra como tal, pueden haber más de un cumplimiento profético en la línea del factor tiempo. Entonces, yo voy a hablar de varios significados de esta profecía. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Bueno, claro, yo no voy a decir todavía, bueno, ups, perdón, ya se me salió, que todo hombre nace de una mujer. Sí, porque todos ellos se creen Adán. Ellos nacen del pueblo de la tierra. Ellos nacen de una mata de Guinea. O sea, parece que se creen eso. Todo hombre amigo nació de una mujer. Así que déjese de bobadas y de tontería. Voy a leer en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice esta profecía mesiánica. Aquí Jesucristo está hablando de su primera venida, su primera venida visible para salvar a la humanidad. Míralo, que está hablando varias cosas. Es que es algo, es algo extenso, pero yo voy a adaptar en esta parte. Lo que usted pudo ver de la muerte que le da aquella dama a este capitán del ejército enemigo, atravesándole justamente por la cien. ¿Usted sabe dónde queda la cien? Bueno, la cien en la cabeza. Está claro. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo que dice y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Claro, pues hay que segmentar las cosas. El diablo como tal adquirió el símbolo de serpiente antigua, pero las serpientes fueron creadas en la creación como tal, en la restauración que hizo Dios al Edén, porque el Edén antes existía. Lucifer estuvo antes en el Edén de Dios, o sea, el Edén ha pasado por varios procesos. El primero, Lucifer, era el sacerdote aquí en la tierra, en la tierra preadámica, que estaba encargado de dirigir la adoración a Dios con las demás criaturas celestiales. Y eso está tan claro como lo dice el profeta Isaías y como la parte de ese nos habla, verdad, en la Biblia. O sea, las vestiduras que componen o que componían a Lucifer antes de la caída componen las mismas piedras preciosas que tienen los sacerdotes en el caso de la tribu de Levi, cuando Dios comienza nuevamente a restaurar las cosas después del pecado ya del hombre. Claro, componen las mismas, las piedras sacerdotales componen las mismas piedras preciosas que eran de la vestidura de Lucifer antes de la caída. Entonces, Adán llegó a ser también sumo sacerdote. Entonces, ahora Jesús es el segundo Adán, por eso es sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. Es tan claro como eso. Entonces, la serpiente y el diablo no son lo mismo, pero el diablo adquiere el símbolo de serpiente porque la serpiente pactó con Satanás. Y aquí, en esta profecía, también está entrando, no solo en la redada, cuando Dios castiga al hombre, a la mujer y a la serpiente, entra también Satanás porque él tenía que ver y aunque ya había sido juzgado, pues te habla de un continuo conflicto que iba a acontecer y te habla de una manera espiritual, de un lenguaje espiritual que, como tal, al diablo siempre se tendría la autoridad de aplastarlo en la cabeza. Estamos hablando de forma general para todo creyente en Cristo. Jesús, como tal, tuvo esa autoridad y lo hizo, pero la autoridad de Jesús se pasa a la iglesia. Hermanos, estas son cosas básicas. Pero entonces, ahora yo leo también lo que pasa en el caso de jueces con esta dama que traspasa la sien de ese hombre, pues ¿qué te está diciendo? Es que el asimbolismo también está bien claro. No solo es para hombres, es también para mujeres. Y obviamente Jesucristo es la simiente de la mujer porque Jesucristo necesitó, como tal, o sea, nuestro Dios. Necesitó, como tal, un vientre para encarnar aquí en forma humana. Él no salió de una mata de guineo. Por eso, uno de los nombres de Jesucristo es la simiente de la mujer. Entonces, está tan claro como eso. La mujer también tiene autoridad para traspasarle la sien en la mera cabeza al mismo diablo y hasta el mismo, mi hermano, cabecilla del capitán de la guardia del enemigo. O sea, Barak mató y destruyó a los enemigos. Pero esta otra mujer, Abel, viene y destruye al más malo de todos. En el mismo tiempo donde quien era líder era Débora. Que fue la que dirigió. Entonces, ¿qué te está diciendo? Amigo, cuando las mujeres se unen y cuando las mujeres están dirigidas de parte de Dios, mi hermano, yo le digo, el que tiene que temblar es el diablo. No, muchacho, que la mujer cuando se pone de esto y qué sé yo. Pero bueno, yo creo que el que tiembla también aquí también, mi hermano, con las mujeres es el diablo. Claro, por eso, pues obviamente él va a existir en su ataque. Pero qué ataque, pues en limitar a la mujer, que vengan y denigren de ti, que vengan y te destruyan tu imagen femenina porque el diablo sabe lo que compone a una mujer. ¿Usted cree que el diablo como tal no sabe el sentir femenino? ¿Usted cree que lo único que sabe el diablo es el sentir masculino? No, hermano, conoce todo. Y de acuerdo a eso es que va a atacar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace sentir terrible a una mujer? Bueno, que la traten como basura, no solo eso. Que le digan, hermano, vea. Que le digan, vieja. Que le digan, pues oye, usted como mujer lo sabe. Entonces, así quiere hacer el diablo dentro de las mismas iglesias para destruir la imagen femenina, para humillar a la mujer y para limitarla, porque además de hacerlas ver como bizcochos sin adornar, le dicen que no pueden predicar, le dicen que no pueden hacer nada, le dicen que esto, le dicen que lo otro. Mire, si yo fuera la persona líder de todo, les mandara a todos ustedes a que se callaran la boca y a que se sentaran. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Porque esta misma gente que critican a veces nunca han hecho nada. O mejor dicho, nunca han hecho nada. No solo que sea a veces, sino que se sientan en una banca y critican a aquellos que están en el terreno de juego. Es como aquellos que se la pasan criticando a los futbolistas cuando los futbolistas juegan. Y eso realmente se necesita para solamente estar en el campo, el terreno de juego, una condición. Y si esa gente se fueran a estar apenas corriendo un poquito, ya se cansaran. Entonces, tú no puedes criticar a aquel que está en el terreno jugando. Tú no puedes criticar a aquel que está siendo llamado por Dios y que está pagando el precio. Cuando tú no estás haciendo nada, solamente das tu estúpida opinión que no vale tres chavos. Es tan sencillo como eso. Entonces, de opinólogo, mira, hasta el diablo. El diablo puede sentarse en una banca aquí. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino. Opinólogo. Tremendo doctorado, tremenda maestría, tremendo estudio. O sea, realmente, mi hermano, están locos de remate. Y usted que me diga a mí que la mujer no puede predicar. Bueno, de alguna vez yo le digo, si usted cree eso, pues aquí no esté por aquí ni se asome. No asome ni la nariz, porque de quien yo aprendí mayormente fue de mi mamá. Y claro, primero Dios, pero yo estoy aquí por ella. Así que realmente, mi hermano, o sea, de que me digan a mí, no, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser predicadora, que la mujer, que la mujer, que la mujer, que la mujer. Bueno, yo soy un caballero, pero yo aprendí de una mujer. Bueno, claro, también de, obviamente, de mi abuelo, etcétera. Y obviamente, mis cosas que yo hice yo por mí mismo. Pero, mi hermano, si uno no tiene cimientos, uno no puede progresar hacia adelante en lo que es la profundidad espiritual. O sea, es lo que yo explico. Tú aprendes desde abajo. Yo aprendí con una Biblia ilustrada. ¿Quién hacía eso? Mi mamá. Todo me lo dio mi mamá. Una Biblia ilustrada, un diccionario bíblico, un regalo de la Biblia atonso. Todo mi mamá. Entonces, usted me va a decir a mí, ella que era pastora, que yo la veía afajarse, que Dios lo usaba, que había sanidades, que había milagros. ¿Quién la sanó? Porque usted, entonces, está en blasfemia con Dios. Claro, pues usted dice que la mujer no puede predicar, pero la necedad suya es como los de los fariseos. ¿Cuándo le dijeron a Jesucristo que por verse o echaba fuera a los demonios? Porque además era un envidioso y a veces empidian a las mismas mujeres. Porque usted se cree que por haber nacido hombre, usted es la gran cosa y ya, ya, ya es superior. No. Y en el pueblo de Israel, en la misma cultura del Medio Oriente, que era difícil, yo le quiero decir, su Biblia, a la cual usted no le puede, como tal, cortar las páginas de ella, su Biblia habla de una dama, que gobernó toda una nación y que fue juez de Israel. Y no solo eso, fue profetiza. Se llamó Débora. Nosotros habíamos hablado también aquí de Esther. No le quite las páginas a la Biblia y escudriñe. No sea como el papagayo, como los loros, repitiendo lo que dice cualquier neófito por ahí. Lea la Biblia. Lea la palabra. Le puedo recomendar que lean, juez de cinco, el cántico que esta dama hizo. Junto a otras damas, el cántico que hacen por Dios haberlas libertado y por Dios haberlas liberado de su enemigo. Ella fue la que Dios usó para levantar el ejército en armas, el ejército en la nación de Israel y enfrentarse como tal a los cananeos, enfrentarse a Javín, enfrentarse a Císara. Y desde ese momento donde Císara es destruido, bueno, obviamente como tal los caballeros, pues este hombre Barak, que dirigió el ejército, destruyó todo el ejército, no quedó ni uno, pero otra dama viene y como tal acaba el más malo. Después de ahí suceden continuos levantamientos donde Israel finalmente es libertada de Javín, el rey cananeo. Y todo comienza allí. realmente, mi hermano, yo no sé qué Biblia es la que leen mucho, pero realmente tenerla debajo del sobaco para que apeste o tenerla abierta en Salmo 91 no le va a servir de nada porque ese libro, la Biblia, será sellado, llegará el momento. Entonces, mi hermano, lo que esté escrito aquí en la Biblia, eso va a prevalecer. Lo que esté escrito en nuestro corazón y lo mío se escribió de niño por una madre que siempre oró, que siempre ayunó por mí y por las intercesoras que siempre estuvieron junto a ella, orando, ayunando, intercediendo, y a veces tenía que hacer esfuerzos sobre humanos, que era Dios que la ayudaba. Entonces, para que me venga un cabezón, Bobolón, yo digo que cuando este tipo de personas las entierren, y si nosotros fuéramos a vivir miles de años, cuando aparecieran los arqueólogos, en vez de encontrar la tumba de Tutankamón, encontrando las tumbas de esta gente, sería la tumba de Tutankamón Bobolón, porque mira que son Bobolones, las tumbas de Tutankamón Bobolón, así les deberían de ser, porque mira que son tan bobos, gente que no conoce nada de lo que significa un ministerio, gente que no saben absolutamente nada de lo que pasa a una mujer, gente que no tienen toque, tampoco para el caso de la imagen femenina, que no saben los retos que pasa a una mujer, para decir, ah, la mujer no puede predicar, que el apóstol Pablo dijo que la mujer cae en la congregación, y no saben absolutamente nada de la historia, nada del contexto histórico, nada del principio espiritual, no saben absolutamente nada de exégesis, no saben absolutamente, entonces a dar opiniones en balde, porque meramente se predicó así, ciertas personas lo hablaron, ciertas personas lo dijeron, asumiendo cosas de una Biblia como tal, que no saben o no sabían, sino que hasta los otros días, algunos saben que como tal, los idiomas originales son el hebreo, arameo y griego helenístico, entonces mire, olvídese de eso, porque si nos fueran a encontrar los arqueólogos, de aquí a miles de años, que a eso no vamos a llegar, yo lo digo con un ejemplo así, pero si fuera a ser que esto durara miles de años, a esta gente le encontraran la tumba, en vez de tú tan camón, tú tan bobolón, porque es que hay que ser bien bobolón, y me perdona usted, pero es que como yo he vivido en esto, y yo sé el precio que se paga, el trabajo, las lágrimas que se lloran, en todo eso, para que alguien venga y, no, que es que yo leo en la Biblia, que yo no sé, ay hermano, olvídese de eso, es una cosa terrible, realmente yo les digo, mujer, usted tiene el poder de Dios, y Dios usted la levantó, para atravesarle la cien al mismo diablo, o sea, bíblicamente aquí lo hemos probado, en un lenguaje espiritual, y en un hecho histórico, que la Biblia dice, y que la Biblia como tal, confiesa, y que la Biblia como tal, te da el ejemplo, o sea, mi hermano, cuando se levantan mujeres de Dios, no hay diablo que se meta, y las mujeres, son también necesarias, aún más que nunca, en este tiempo, y esos son espíritus, de César y Javín, que no quieren, que tú les pises la cabeza, eso sencillamente, es eso, porque Dios sabe, que tú como tal, te has levantado, igual que como Débora, en una función, o en una dimensión, que viene a ser, superior, a esta bola de cabezones, y bueno, vamos a clavar, nuestra transmisión hoy, nuevamente leyendo aquí, en jueces capítulo 5, versículo 7, esta confesión, que da esta mujer, no la da para vanagloria, ella la da, mi hermano, en un lenguaje espiritual, y es Dios hablándote, si fuera vanagloria, o si fuera de esto, no hubiera salido en la Biblia, pero hoy en día, parece que hay tanto acomplejado, que tampoco las personas, se pueden tomar mérito, o que las personas, no pueden hablar de sus méritos, ni nada, porque vivimos en un tiempo, donde la gente, está cada vez más acompleja, hasta los brujos, cuando te atacan, no quieren que tú, te levantes a orar, porque apenas, ni empiezas a orar, se ponen a lloriquear, bueno, pero usted que quiere, usted va a atacar a uno, va a atacar en el territorio, uno se levanta a orar, bueno, yo me voy a dejar, yo no me voy a dejar, en la cabeza, si tú me tiras un manoplazo, yo te lo voy a tirar para atrás, y te lo voy a tirar, en el nombre del señor, o sea, entonces, es como esta gente, vienen con disparates, tú les pruebas bíblicamente, que están erróneos, y después, lloriqueando, entonces, son los mismos que dicen, que las figuras públicas, supuestamente, tienen que aguantar presión, pero ellos no aguantan presión, cientos contra uno, y cuando uno responde, contundentemente, tajantemente, con la evidencia, lo que están es lloriqueando, es terrible, bueno, leemos aquí, en lo que nos dicen, la palabra del señor, vamos a ver, jueces, capítulo 5, versículo 7, repito, jueces, capítulo 5, versículo 7, las aldeas, quedaron abandonadas, en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté, como madre de Israel, y eso es, para gloria de Dios, porque, todo mundo sabe, en el medio oriente, lo que siempre ha tenido que ver, o ha tenido, bueno, que está relacionado, con las mujeres, y sin embargo, esta, dama, se levanta, como madre de Israel, así la Biblia lo define, así la Biblia aprobó su discurso, y así la Biblia, usted amigo, no le puede arrancar las páginas, sí, porque yo digo, porque para unas cosas son bíblicos, pero para otras no, son bíblicos, para los que les conviene, ha sido más que un placer, el haber estado con ustedes, en esta transmisión, y realmente, nosotros sabíamos, que esto iba a ser, de mucha bendición, el hablar, sobre esta serie, mujeres de la Biblia, le recordamos, que usted puede buscar, en el caso, de nuestro canal de YouTube, nuestro playlist, donde ahí podrá acceder, o accesar, más directamente, más ordenadamente, sobre todo, verdad, estas, estas miniseries, o todas estas transmisiones, que nosotros hacemos, hemos hecho, sobre el caso de, bueno, mujeres de la Biblia, una de ellas, enemigos de Israel, el caso, guerras del futuro, mensajes en audio, y ahí usted podrá ver, los que, hemos nosotros, hasta el momento, tocado, porque realmente, hay mucho más, por todos lados, en la Biblia, sale de mujeres, que Dios usó, bueno, parece que se olvidan, que Jesucristo, para encarnar como humano, tenía que nacer, de una mujer, entonces, bueno, imagínese, entonces, para hacer una descendencia, tú desciendes, porque, obviamente, tú te casas, y te casas con una mujer, y tienes los hijos de una mujer, ahí no mencionan nada, porque están locos de remate, es que mi hermano, el ser humano, es la persona más contradictoria, y más loca de remate del siglo, es terrible, las cosas que realmente se ven, y hoy en día, todavía más, así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, ha sido verdaderamente un placer, el haber estado con todos, no olvide añadirnos nuestro Telegram, repito, no olvide añadirnos nuestro Telegram, y si usted, desea estar con nosotros, en nuestro grupo, como tal, de colaboradores, vaya, justamente ahí debajo, en nuestros videos, en el corazoncito, que usted puede ver, que es como, creo que entre verdecito, ahí usted puede, tocar ahí, añadirse, para que usted pueda, también ver, nuestros videos exclusivos, para colaboradores, ahí también usted podrá, de manera, bueno, libre, compartir los videos, de su culto, de su iglesia, mensajes, sus propias predicaciones, nuestro libro, bueno, nuestro grupo, está creciendo mucho, está creciendo cada vez más, y como tal, se lo recomendamos, también, verdad, en el caso de YouTube, añádase como tal, a nuestro grupo de colaboradores, también, en la parte que dice, unir, y si no se ha suscrito, a nuestros videos, denle en la parte roja, suscribir de forma, verdad, gratuito, usted pueda ver nuestros videos, aunque le recordamos, pues obviamente, nuestros videos exclusivos, como tal, para nuestro grupo de colaboradores, pertenecen, o permanecen, como tal, en el grupo, gracias a todos por estar con nosotros, y que Dios les bendiga mucho, realmente nos gozamos, porque ahora, verdaderamente, bueno, comenzaremos en esta dinámica, también, de dar clases por Zoom, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor, dama, sea como Débora, y escúcheme, escúcheme antes de irme, si Dios le llama a usted, no haga caso de los machistas, no haga caso de los legalistas, no haga caso del que, el diablo usa a los más débiles, y a los que son neófitos, por eso, una de las cosas, en las cuales, la misma Biblia prohíbe, que esta es otra parte, que se les olvida a la gente, por lo menos, esto que se hacen bíblicos, para lo que le conviene, una de las cosas, que la Biblia prohíbe, es ser un neófito, ya usted no puede ser, un poco conocedor, usted para poder predicar, tiene que estar preparado, y tiene que, antes de dar una palabra, prepararse primero, y averiguar la fuente, y yo espero, que nosotros podamos, seguir levantando, a más personas, a través de estas transmisiones, y capacitándola, para que lo sigan dejando, ustedes en bochorno, para que después, después ustedes mordidos, digan, no lo vean, no lo vean, no vean, no vean Miguel Sánchez, para que nos sigan viendo, Dios les bendiga, Dios les guarde, y hacia adelante, y en bendición.